Con la apertura de casillas a las 5 de la mañana en el estado de Vermont, inició la jornada de elecciones intermedias en Estados Unidos, consideradas la prueba más importante de la administración de Donald Trump para una eventual reelección. La Cámara de Representantes renueva a todos sus miembros cada dos años, en total 435 legisladores que representan distritos dentro de cada uno de los 50 estados del país. Por su parte, en el Senado, cada dos años se renueva un tercio, 35 de 100 legisladores que en total tienen un mandato de seis años. Por primera vez, más de 100 mujeres contendieron por puestos de elección popular. La mayoría corresponde al Partido Demócrata. Actualmente en ambas cámaras existe mayoría de republicanos, el partido del presidente Trump. Sin embargo, las encuestas apuntan a un 52% de posibilidades de que los demócratas obtengan a la mayoría. Y con ello, Trump no podría concretar las anunciadas medidas contra migrantes. Bueno, sin insultar al presidente actual, no me gusta lo que está pasando y no me gusta los cambios que están sucediendo. Y así, si tu voz no se escucha, no puedes hacer un cambio. Así que si las personas no salgan y votan y hacen un cambio, entonces están destinados a vivir con terror para los próximos dos años. Se eligieron además 36 gubernaturas. De los 50 estados, 29 son gobiernos republicanos y 21 demócratas. Paralelo a las elecciones del Congreso y el Capitolio, se puso a consideración de la ciudadanía cambios legislativos sobre marihuana de uso recreativo y médico, el aborto, impuestos, pensiones, aumento del salario mínimo, derecho al trabajo e identidad de género. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.